¡Atrévete! Con Javier Cárdenas Me estaba contando, Carlos, que tiene problemas con la mujer porque no se depila las piernas Ah, que tiene su mujer problemas porque no se depila las piernas Y me ha llamado a mí esta mañana, me ha dicho, bueno, habla tú con tu cuñada Y le ha mandado donde Angeline es Y me ha dicho, dice, pues llama tú a tu hermana y se lo dices Bueno, pues, ¿y no se puede depilar en su casa? Si es que me ha dicho ella que quiere ir a donde la chica esta que ha abierto, la esa de estetición Que dice que lo hace bien al hacer, a no sé qué, caliente, me ha contado, no sé Pero es que de todas maneras tú también, díselo también a ella A ver si va entrando un poco en vereda porque esta muchacha está perdida Bueno, pues, esto, escucha, esto, mira, está aquí su hermano Porque es que no me atrevo a decírselo Dice, está el hermano ahí Está aquí el hermano, mira, habla con él Venga, pásamele Oye, que está hablando con Paco esta mañana Que estamos intentando que Susana se vaya a depilar porque tiene las piernas como un jugador de fútbol De todas maneras yo te digo una cosa, Carlos ¿Tú te crees que es normal que esa muchacha, nada más que con esos pelos en las piernas, todo dejado, nada más que todo dejado? Pues, no, bueno, es erótico a veces, ¿eh? A veces nos gusta que tenga algo ahí de bello Y esta que te iba a decir ¿Has hablado tú con la hermana de Carmen, la del kiosco? La del kiosco Que se ha operado de los pechos Ah, sí, que se los hizo más pequeñitos Que los tenía chiquitos y los tenía más pequeños Y se los ha hecho más limoncitos Sí, 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 a penes, es como un pellizquito, le digo Nada más que eso te como si te metieras un caramelo en la boca Exacto Si no, si esto nada más que te digo yo que no vamos a sacar nada Son cosas que hay ¿Te has operado tú del frenillo? No, no, yo me operé y me hice ampliación ¿Te has alargado el pene? Sí Pero si me lo dijo a mí, me lo dijo a mí Robolfo Y es que no, y además sintió el calor de lo que es, de todo eso Lo entendió profundamente Que lo tienes igual que un morcillar Claro, claro ¿Y qué estás dando nada más que por todo lo que viene andando? Exactamente, luego cuando vienen de reversa, pues ya sabes Oye, otra cosa Dígame ¿Qué tenéis de comer? ¿Eh? ¿De comer qué tenéis? No, pues no tenemos alta, ahorita estamos apenas preparando ¿Te has hecho una poza o no? No, no, vamos para ello Vamos para ello, estamos poniendo patatas, estamos poniendo cosas de comida Pero aquí estamos ahorita matando al cochinito, al cerdito Vale Oye, que no se te olvide esta Que tienes que cebarla para que no tengamos tanto machaqueo con lo de la cera esa de las piernas Perfecto, bueno, yo le voy a poner aquí una espuma para sudar Así que la motive, que la motive Y algún tipo de gel para que se ponga en la engomina, para que se vaya bien peinada ¿De acuerdo? Bueno, que escucha Digo Que tengo, estoy aquí, que voy a pelar un conejo A ver si lo sollo y voy a hacer un arroz con Un arroz con conejo Perfecto Pero muerto, eh, no vivo porque la otra vez te fue ¿Te acuerdas? Ya, pero si es que ahí ando muy mal de la vista Ah, es que a ver no vas a meter perro en lugar de conejo No, no vas a meter ahí, no sabe ni lo que está comiendo ya Exactamente, sí, sí, sí Y luego sale uno con eso Bueno, escucha Escucho ¿Qué hora coméis? No, más tarde, más tarde, ahorita es las 12 como a las 2 de la tarde Pero te viene temprano, eh Lo mismo me paso para allá, me he hecho una raja sandía Bueno, hasta besitos a los niños a todos, eh Venga, hasta luego, Cifredo Hasta luego Atrévete con Javier Cárdenas Javier Cárdenas Javier Cárdenas